Hola verdes, ¿cómo andan? Bueno, espero que bien, que se estén cuidando en casa. Yo acá les voy a enseñar cómo germinar y hacer una plantita con algunas de las cosas que ya tenían en casa. Por este lado tenemos acá fruta y verdura para poder germinar. Ahora después les voy a mostrar de qué manera. Si llegan a tener en casa alguna semillita también la pueden utilizar. A veces queda algún sobrecito, también puede ser utilizado. Por otro lado, acá tengo unos juguetes rotos que reciclé y que agujerí acá abajo, que eso lo van a hacer con la ayuda de los papás, porque es muy peligroso, para que después filtre el agua cuando los regamos. Lo mismo que este tarrito, si no llego a tener un juguete roto, puedo agarrar algún envase reciclable que seguramente también estaban juntando. Por otro lado tengo la tierra fértil, que es importante y que seguramente también tengan en casa a partir del compost que estaban armando que les va a servir para poder fertilizar esta plantita. Por otro lado, agua en un rociador para no tirarle tanta cantidad y que no se ahogue la plantita o las semillas. Primero vamos a rociar despacito. Y en esta sí tengo agua en cantidad como para poder regar todos los días. Muy bien, vamos a empezar. Primero hay que tener en cuenta que siempre nuestro recipiente tiene que tener una base, porque cuando yo vaya a colocarle agua, se va a empezar a chorrear. ¿Sí? Esto era un huevito, que ahora se lo voy a mostrar, que lo encastre. Así. Y lo que hice fue desarmarlo y colocarlo de esta manera. ¿Sí? Bien. Ahora sí, ¿qué tenemos que hacer primero? Colocar un poquito de tierra. Acá con mi pala yo me voy a ayudar. Voy a ir colocando un poquito de tierra. ¿Sí? Tengan en cuenta que se puede llegar a entusiar un poquito la mesa. Si tienen espacio pueden hacerlo en el patio. Y ahora vamos a rociar un poquito el agua. Así, ¿ven? Ahí está. Entonces ya se humedeció. Una vez que yo rocié la tierra, vamos a colocar, en este caso, por ejemplo, voy a elegir un pedacito de tomate que tiene las semillas adentro. Entonces yo lo voy a colocar adentro y voy a darle otra capa de tierra. ¿Sí? Cubriendo bien toda la maceta y toda la rodaja de tomate. Muy bien. Vuelvo a rociar. Muy simple. Y ahora lo que nos queda es tener mucha paciencia porque en estos días hay que regarlo todos los días un poquito, en poca cantidad. Si el recipiente es chico, en mucha cantidad si el recipiente es grande, para que vaya creciendo la plantita. ¿Sí? El brote no se va a ver de un día para el otro. Hay que esperar. Hay que ir regando todos los días de a poquito. Y el día que salga el brote ustedes pueden mandar una fotito o pueden contarnos cómo les puede. Si fuese en otro recipiente y yo quiero plantar otra cosa, germinar otra cosa, lo puedo hacer de otra manera. Miren, vamos a correr acá a la tierra. Por otro lado tengo el limón que lo que tengo que hacer es sacarle las semillas con una cucharita y colocarlas en una servilleta. ¿Sí? En un papel absorbente. Coloco las semillitas y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tapar con otra capa. Voy a rociar con agua. ¿Sí? Y las voy a ir humectando de a poquito. Una vez que están humectadas, voy a colocar tierra en mi otra maceta. ¿Sí? Ahí va. Recuerden que siempre tiene que tener una base. Esto es un tarrito, por ejemplo, de queso crema que ustedes pueden utilizar en casa también. Recuerden siempre guardar que todo sirve. Y una vez que esto ya está, voy a colocar las semillitas acá adentro con la servilleta incluida. Voy a rociar y voy a volver a cubrir el recipiente con mi tierra. ¿Sí? Una vez que esté todo bien cubierto, vuelvo a rociar. Y vamos a esperar igual que esperamos con la otra maceta. ¿Sí? Todos los días hay que tomarse trabajito de regar y fijarse cómo viene la plantita. Si le echan mucha agua, se va a ahogar. Si le pongo poca, se va a secar. Entonces tengan en cuenta que siempre esté húmeda la tierra. Cuando la voy a tocar, tiene que estar mojada. ¿Sí? Siempre con la ayuda de los papás tienen que hacer estas cosas. Porque en este caso, por ejemplo, de la fruta o la verdura, la tiene que cortar algún papá. ¿Sí? Y en cuanto a la tierra, ya saben que tienen que ponerlo en un lugar bastante cómodo. En un lugar que les sea práctico para poder trabajar. Y además, tienen que pedir ayuda para poder agujerear los recipientes. Ustedes lo que tienen que hacer es juntar los recipientes o reciclar los juguetes que tengan en casa que están rotos. Y además seleccionar las frutas y pueden colocar la tierra. Todo lo demás lo hacen los papás. Así que bueno, yo los despido y los espero la próxima.